En la que es, sábado 12 de enero del 2019, tenemos el día de la tormenta magnética, jun kawak, el kino día número 79 de los 260 kines del solki, hoy comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya, el propósito estos 13 días lo marca la tormenta, la tormenta, kawak, es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza, su origen es muy humilde, gotas de agua, una tormenta tranquila ayuda a dar vida, a nutrir, cuando se junta con otros factores se puede volver una tormenta de cambio, un huracán, estos 13 días a partir del 12 de enero del 2019 hasta el 24 de enero del 2019, la tormenta nos invita a aceptar el cambio, a canalizar nuestra energía, si se llega a bloquear, podemos sentir emociones tensas y no saber por qué, la energía siempre busca un medio de expresión, la energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona, canalizar nuestra energía estos 13 días, en actividades físicas, creativas, artísticas, de otra manera si se bloquea también podemos tener algún tipo de adicción, ya sea emociones, sustancias, sexo, etcétera y nuevamente tiene que ver con la energía, la tormenta nos invita también estos 13 días a aceptar el cambio, las trecenas mayas con la tormenta, a menudo pueden haber grandes cambios, la tormenta siempre avisa, de alguna manera nos damos cuenta, comienzan a haber truenos, se comienza a nublar, etcétera, estos 13 días prestar atención a ciertas tormentas, quizá un drama familiar, de trabajo, ciertas amistades y mantenernos en el centro del huracán, es ahí donde vamos a catalizar la mayor cantidad de energía, manteniéndonos en el centro, es como ver una tormenta desde un cuarto con ventanas, podemos apreciar, pero es mantener nuestro centro, si nos salimos del centro y nos involucramos en la tormenta, podemos tener emociones densas, ahora esto es muy importante, hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, que no podemos evitar, pero hay otras tormentas, especialmente en lo familiar, que nos vemos involucrados por ciertas creencias, se nos ha enseñado y condicionado, que la familia es todo, es lo número uno y es maravilloso, eso es si tienes una familia inconsciente, si tienes una familia inconsciente, tóxica, y tienes creencias de que la familia es todo, es muy probable que estos 13 días uno se vea involucrado, en dramas innecesarios, si estos 13 días se nos invita, a diferenciar que tormentas nos tocan y cuáles podemos evitar para de esta manera mantener nuestra paz y nuestra armonía, vamos a trascender esta onda encantada de la tormenta con la energía del mono, el propósito son los cambios, canalizar nuestra energía, catalizar las trecenas mayas, su onda encantada de la tormenta, se pueden acelerar procesos de transformación, después de la tormenta sale el sol y llega la calma, después de la tormenta ya no somos los mismos, y lo vamos a hacer a través de no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio, porque la mayoría nos perdemos en el maya, en la ilusión, a veces hacemos ciertas situaciones más grandes de lo que son, es aceptar el cambio, canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, a mí me gusta mucho el salir a caminar, si estás pasando alguna situación densa, el moverte, salir a caminar, es de gran ayuda, es importante aprender a manejar más la mente, practicar arte, estar en un estado creativo, porque de otra manera podemos sentir emociones muy densas, por estar pensando constantemente en el pasado o en el futuro, pensar constantemente en el pasado es igual a depresión, en el futuro preocupación, mantenernos en el aquí y ahora. El tono uno nos marca el inicio, nos marca un propósito, es la unificación, hablando de propósitos, en una encarnación, para los mayas, la creencia es de la reencarnación, hay ciertos propósitos, uno, tu misión es tu pasión, hacer lo que realmente amas, sea lo que sea, sin lastimar brindando servicio, hace 10 años, voy a cumplir 10 años, acabo de cumplir 10 años, faltan, bueno, voy a cumplir, faltan unos 10, que solté lo que hacía que me gustaba, pero no amaba, hubo un tiempo en mi vida que hice como nos han condicionado, consigue el trabajo, no, conseguí un trabajo, pero me di cuenta que ese no era el camino por los jefes, la mayoría de los jefes no están ahí por conscientes, están ahí por que son amigos del dueño, familiares, etcétera, y usualmente cego, me cansé, decidí poner un negocio, pensé que esa era la solución, cuando puse el negocio en terapias holísticas, me gustaba, era mi propio jefe, pero realmente no amaba, porque me sentí atado de alguna manera todavía a lo que llamo la Matrix, a esta ilusión, por la renta del local, todos los gastos que conlleva, publicidad, traer a los pacientes, y es lindo apoyar para ayudar a sanar, pero no amaba, cuando entré en contacto con esta información, realmente sabía que decir, que mi intención era compartirla, esta sabiduría ancestral, y lo quería hacer más a mi manera, ya no depender tanto de locales y todo, hacerlo más a través de internet, desde mi espacio, vivir una vida más simple, y bueno, hace 10 años, y de esto me dedico, la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta, lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo y que hacemos con él, el dinero lo recuperamos, pero el tiempo no, entonces comenzar a hacer lo que amamos, ese es un propósito, el segundo propósito, es, reconocer nuestra dualidad, somos duales, nuestra luz, nuestra sombra, se nos enseña a negar las sombras, a no reconocerlas, ellas encierran el mayor potencial de luz, para poder integrarlas, porque de acuerdo a la cosmovisión maya, lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, y la transición va a depender del nivel de conciencia, la muerte, por lo tanto, trabajar en el espíritu, lo material es maravilloso, pero esta experiencia tiene fecha de caducidad, entonces comenzar a hacer lo que amamos, reconocer nuestra dualidad, ese es parte de nuestro propósito, este día, la luna es el reto, guía a la tormenta, por lo tanto, la energía es todavía más intensa, con los cambios, canalizar la energía, puede ser mucha la energía que sentimos, y si no la canalizamos, podemos sentir malestar, enojo, depresión, porque es canalizar la sala, caminar, practicar, está en un estado creativo, esta es mi manera de crear, hacer estos videos, es un momento que me ayuda mucho a enfocarme en el aquí y ahora, y realmente hacer lo que amo, que es compartir, la luna, moló, que es el sello solar maya número 9, es el objeto celeste más cercano que tenemos al plano terrenal, y se relaciona mucho a las emociones, este día y estos trece días también pueden ser muy emocionales, es importante sentir las emociones, pero no consentirlas, consentir una emoción es irnos al pasado, y de ahí viene el resentimiento, estar pensando en lo que nos pasó, por qué nos pasó, por qué me hicieron esto, no es justo, etcétera, pasado ya fue, evitar reprimirlas, porque si las reprimimos, se somatizan en enfermedad en el cuerpo, dime que te duele y te diré quién eres, también la luna, nos invita a perdonar, sin perdón no hay purificación emocional, y el perdón se da el momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento, todo pasa por algo, iluminar el camino de los demás como una luna llena, trabajar en nuestras emociones, es sentirla, si tienes ganas de llorar, especialmente en este año de la luna cósmica, estamos teniendo una purificación emocional, y la mayoría los reprimimos, especialmente los hombres, porque los hombres nos enseñan, no deben de llorar, uno cree que llorar es debilidad, y no es así, a menudo uno puede llorar de gratitud, yo lo hago constantemente, especialmente con estos peluditos que adopté, y gracias por todo el apoyo de, María Elena Acevedo, Adriana Burría, Mónica Montemayor, todas las personas que comparten, Marta Montes, gracias por todo lo que ayudan, y bueno, entonces, estos 13 días es un gran tiempo para realmente, aceptar el cambio, canalizar nuestra energía, son 13 días de una gran transformación personal, el cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio, aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad, que lo resistimos, si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia, de tu dualidad, de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal Maya, de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo pdf, más de 50 páginas, con información valiosísima, años de investigación literalmente, y un video como este, compartiendo de forma particular, información la cual tiene el potencial, de cambiar el rumbo de tu vida, si te interesa, o alguno de los cursos que se ofrecen, visita factormaya.com, gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo, entendimiento en su camino, en la queja, hay un un apku, eva Maya, eva ho, quienes están aquí, ay aquí está Maya y Fakal, saluda ratona, es la ratona Maya del amor, chau,